Soy Luis Tomás, soy escritor, hombre de la cultura, estoy acá porque lo voté a Macri y considero, lo voy a volver a votar porque para mí es la opción, ha hecho las cosas muy bien a pesar de las circunstancias, a pesar de haber tenido todo en contra. Creo que Cambiemos tiene un proyecto realmente que nos inserta en el mundo y bueno, lo voy a volver a votar, lo sigo apoyando y aquí estamos un grupo de gente que espontáneamente nos hemos juntado para expresar nuestro pensamiento y nuestro apoyo a Cambiemos y a Macri. No sé quién más quiere ahí agregarse y decirnos algo. Yo, yo. Dale. Yo soy Norberto García Yudé, soy escritor y editor. Voy a volver a votar a Macri porque realmente he sufrido 12 años de decepción, de angustia y robo. No quiero un país con autoritarismo. Si bien es cierto que Macri ha cometido errores, de alguna manera nos ha ofrecido su transparencia y su honestidad. Creo que tenemos que darle la chance de cuatro años más para poder salir adelante. No quiero volver a los años 70 que sufrí tanto con la revolución y con todos los guerrilleros que han matado a tanta gente. Arriba Macri. Bueno, ahí seguimos. Aldo, Aldo, ahí estamos. Hola, buenos días. Como dijo José Luis, aquí estamos congregados espontáneamente junto al Tajamar en este día tan hermoso para manifestarle nuestro apoyo a Juntos por el Cambio. Creemos que el respeto, la tolerancia, la transparencia y otros valores son los que se han ido manifestando y que tienen oportunidad de seguir manifestándose. Por eso, como soy escritora y docente, puedo unirme a las palabras de Borges que dijo todos somos la patria y a nuestra Mercedes Sosa que dijo todo cambia. Así que Juntos por el Cambio otra vez. Bravo, sí se puede. A ver, sigamos, ahí estamos. Sí se puede. Aldo Ali es mi nombre, abogado. Lo voté, lo volveré a votar por varios motivos. Para ser muy breve, las inconmensurables obras que he realizado, de las cuales me gustaría que se dieran a conocer, por la libertad de expresión. La libertad de expresión que le permite a todos aquellos que conforman la oposición expresarse con absoluta libertad. Y bueno, aunque disiento con muchas de las cosas que se dicen, pero aplaudo y valoro muchísimo esa libertad. Y la entrega también responsable, seria, en cuanto a los subsidios, en cuanto al manejo del erario público. Por tantísimos otros motivos, bueno, lo vuelvo a votar y bueno, que Dios nos bendiga. Bien, seguimos por el cambio. Sí se puede. ¿Quién más quiere agregar algo? Yo. Tú. Hola, bueno, soy Gustavo Quesada. Soy docente también y me dedico mucho al deporte. Soy de otra provincia, no soy de Córdoba, pero bueno, Córdoba realmente me gusta mucho y por eso estamos de paseo. Y lo voy a volver a votar a Macri, porque realmente no queremos 12 años que sufrimos. Y me sumo a lo que decía un compañero recién ahí, que no queremos que nos corten los movimientos y queremos libertad de movimiento, porque realmente antes no nos permitían ni poder salir del país. Uno por ahí quería estudiar afuera del país y nos restringían hasta para vacacionar también fuera del país. Entonces no nos daban libertad de movimiento. Y eso es lo que queremos, libertad. Y Macri también se ha equivocado, porque es humano, como me equivoco yo todos los días. Pero le voy a dar una oportunidad de cuatro años más y de transparencia y me gusta mucho su equipo de trabajo. Así que creemos que se puede y no queremos más la gente nefasta que estuvo antes, que realmente nos hizo mucho daño. Realmente nos hizo mucho daño y vuelven por todo, como ellos dicen, vuelven por todo, por desastres como hicieron. Y no nos olvidemos de los desastres que hicieron, porque estaría una hora más hablando. Así que muchísimas gracias por este minuto para mí y les agradezco esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Sí se puede, sí se puede. Ahí estamos. Ahí estamos. Soy Jorge Ruarte, licenciado en turismo. Mauricio, tiene que haber una extinción de dominio retroactivo. Que devuelvan todo lo que se llevaron. Y vamos para adelante, Mauricio. Bueno, así es. Vamos para adelante. Sí se puede. Sí se puede. Ahí estamos. Ahí estamos. Alcira. Bueno, yo soy Alcira Santillán. Soy arquitecta. Y deseo una reconstrucción de la República. Y esta es la oportunidad. Y sigamos con fe, confiando, porque yo tengo la intuición que Macri va a poder sacar adelante este país. No volvamos para atrás, porque es perder la libertad, es volver al autoritarismo, es volver a la corrupción. Y sobre todo, en este gobierno se ha podido combatir todo lo que es el narcotráfico. Y hay muchas cosas que se han podido hacer en muy poquito tiempo. Así que les pido, por favor, que recapaciten a la gente para recuperar esta República, que es nuestra República Argentina. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, acá me parece que hay una jubilada. Bueno, sí. Yo soy jubilada de formación profesional y, bueno, apoyo la ficha limpia. Eso principalmente por eso y porque yo creo que vamos muy bien, vamos por muy buen camino. El jubilado está viendo ahora, en este momento, gracias a Macri, una apertura. Tenemos tres aumentos anuales y, bueno, yo creo que vamos a estar mejor. Yo, en principio, me siento mejor con Macri. Bien, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo soy Nélida Murillo, estoy jubilada, sido técnica en estadística de salud. Y creo que no conozco mucho de política y que Macri está haciendo muy bien las cosas. Lo apoyo y lo seguiré apoyando. Gracias, Nélida. Bueno, yo, además, tampoco pienso en mí, pienso en la República, que es lo que más me importa. Si la República está bien, todos vamos a estar bien. Adelante, Macri, adelante con la democracia. Sigamos todos juntos por el cambio. ¿Mirta, querés decir algo? Bueno, ahí estamos todos. Acá. Adelante, Macri. Sí, por favor. Hola. Yo soy cordobesa, pero vivo hace muchos años en Mendoza. La idea mía para aportar en este humilde video es que dejemos de ser ignorantes, que nos dejemos de que nos manejen. Un país ignorante es un país manejable. Seamos más conscientes, desarrollemos no más en el intelecto, leamos, leamos más. Somos todos capaces de salir adelante, pero si nos manejan como unos títeres jamás vamos a salir adelante. Basta de injusticias, basta de que nos tomen como tontos. Somos todos buenas personas y para tener un país desarrollado tenemos que tener conciencia. Y tuvimos 12 años de vacaciones, 12 años que las cosas las regalaban a los que menos tenían. Y nosotros teníamos, ahora tenemos que pagar las vacaciones. Las vacaciones se pagan y ahora las tenemos que pagar. Por eso no estamos, vivimos con lo justo. Pero si aflojamos vamos a estar peor que antes. Así que bueno, dejemos de ser ignorantes y que no nos manejen más desde arriba. Estos son mis aportes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Bueno, y si se puede, arriba, adelante con Macri, adelante con Cambiemos. Todos juntos por el cambio. Si se puede. Bien.